David fue diagnosticado con cáncer hace más de un año, una noticia en su momento devastadora. Sin embargo, dice que a través de la línea telefónica 1-800-CÁNCER recibió soporte y hasta una guía para saber por dónde empezar a transitar esta enfermedad. Éramos una familia que no conocíamos sobre los tratamientos que había, pero gracias a 1-800-CÁNCER nos dijeron que sí existía un tratamiento, o sea, fue un poco más tranquilizante de nosotros porque antes mi pensamiento era cáncer, era muerte. Pero hoy es un día triste no sólo para David, sino para muchas otras personas con cáncer, porque este centro de llamados no funcionará más. Desde hoy este call center permanecerá vacío. La línea 1-800-CÁNCER dio soporte a más de 200 pacientes mensualmente a escala nacional. Íbamos cinco meses implorando que se solucione y se reembolse a la fundación los haberes para pagar a los profesionales. Entonces, ¿qué organización, qué persona puede sobrevivir sin recibir sus salarios durante más de un año? Atribuyen este cierre a la demora en los pagos por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. La deuda del año pasado es de 52 mil dólares. Este convenio con la cartera de Estado permitía pagar al equipo de especialistas, entre ellos psicólogos que estaban detrás de este servicio. El sentirse entendido, acompañado y sobre todo el sentir que no soy la única que está pasando, el único que está pasando por este dolor, ayuda mucho a los pacientes. Enviamos un pedido de entrevista al Ministerio de Inclusión Económica y nos informaron que el ministro se referirá a este tema en horas de la tarde.